Estamos cerrando este ejercicio 2020 con buena participación de los contribuyentes aquí en la ciudad y bueno, ahorita esperemos concluir con un poquito más del 60% de cumplimiento en nuestro padrón vehicular, es un número muy bueno, una cifra buena a pesar de la pandemia es un ejercicio de un año muy complicado, ustedes lo saben, es el tema del COVID-19 y ha afectado en todos los sectores y bueno, lo que es la recaudación también a fin de embargo tenemos buena participación, creo que los ciudadanos de Piedra de Neras siempre han sido muy puntuales en el pago de derechos y los impuestos estatales hemos tenido muy buenas respuestas, hemos tenido mucha afluencia aquí en la administración local de la comisión nosotros seguimos recomendando a los contribuyentes que está la página Pagafacil 2.0 que es el portal que tiene el gobierno del estado para realizar los pagos en línea que lo hagan, que lo utilicen, que hagan uso de esa página muy amigable ahí pueden consultar, pueden pagar, pueden imprimir sus recibos y son recibos obviamente oficiales así evitan salir, se quedan en casa